La costeñísima es credibilidad, responsabilidad, respeto, audiencia, son nuestros valores durante 19 años. Orgullosamente el primer medio multimedia y de primer lugar según la última encuesta 2019 que practicó la firma Borges y Asociados. Gracias caribeños por ese eterno primer lugar. Realidades de la Costa Caribe Muy buenas tardes audiencia de La Costeñísima. Este es su nuevo programa Realidades de la Costa Caribe. Este programa nace con la necesidad de exponer esas condiciones, situaciones y experiencias de la población de la Costa Caribe. Buscamos a través de este programa reflejar las necesidades que se encuentran en la cultura y la realidad de los sectores más empobrecidos de la región. En este primer programa abordaremos el tema de un trabajo invisible, olvidado en nuestra ciudad. Para esto tenemos de invitada a Dania González, quien nos hablará acerca de la sobrevivencia de 20 mujeres. 25 mujeres que se integra de la cooperativa de luz del futuro, que recolectan plásticos, chatarras en el basurero. Sí. A Dania, cuéntanos un poco sobre la vivencia que viven dentro de las recolecciones de plásticos, chatarras allá en el basurero. Bueno, ahí, verdad, nosotros somos 25 mujeres. La vida que se lleva, verdad, día con día de nuestro trabajo ahí es recolectar lo que es botella para reciclarla. El hierro lo reciclamos también para venderlo. Y el aluminio y el cobre, eso se recoge para venderlo y poder sostener un poco, verdad, nuestro hogar. Allá en nuestro hogar se necesita, verdad, la provisión diaria para nuestro consumo. Así como para ocuparlo, verdad, para, como le dijera, para una necesidad urgente, una enfermedad, verdad, de algún niño. Porque somos mucho en nuestro hogar, verdad, y a veces ni se alcanza, verdad, con lo que se gana. ¿Cuánto es el ingreso que usted obtiene con la venta del plástico y la chatarra? Bueno, el ingreso que nosotros tenemos solo para, por lo menos, el consumo de un día. Y con lo que hacemos hoy, con lo que recolectamos, o sea, lo vendemos en la tarde. Y con eso lo ocupamos para el día. No es una cantidad, verdad, grande para un 15 días, un mes, no. En la entrevista nos hablaban de que había como, en un momento, hay un grupito de mujeres que esperan el camión de la basura. Pero luego hay otro grupo. ¿Cómo se coordinan para esperar el camión y recolectar sus plásticos y chatarra? Por lo menos, por lo menos hoy, organizamos un grupo de cuatro. Y por lo menos, llega hoy un ejemplo, verdad, Marina Abea, Melania, Doña Márgara y Doña Juana. Son cuatro. Bueno, en este día, ellas se organizan así. Una hoy, un grupo hoy, un grupo mañana, un grupo paso mañana. Se conforman de cuatro grupos. Sí, entonces, así nos coordinamos. Y el primer grupo se encarga de los camiones que van a llegar en el día. El siguiente grupo al siguiente día. Sí, para esto nosotros hicimos un trabajo desde el centro donde ustedes estaban ubicados. Sí. Que vamos a mirar ahorita, para que la población mire cómo ustedes buscan el pan de cada día para alimentar a su hijo, para llevar el sustento de su familia ahí a su hogar. Ahora, vamos a, ahorita vamos a pasar un video, un pequeño radio reportaje que nosotros hicimos de la, de cómo ustedes han, en su poco esfuerzo, cómo ustedes trabajan desde allá. Bueno. Realidades de la Costa Caribe. Recogemos cobre, este, hierro, aluminio, pues la lata. Las precarias condiciones de las mujeres que laboran de recolectoras en el basurero municipal las obliga a continuar arriesgando su salud por el mínimo ingreso que perciben de la venta de chatarra y botellas plásticas que recolectan de cada camión de basura que ya realizó el recorrido de limpieza en la ciudad. Una realidad que ha querido ser escondida por las autoridades y olvidada por la sociedad. Estas mujeres aseguran que ese trabajo al menos les sirve para comer y en muchos hogares solo alcanza para dos tiempos de comida. Cada día se despiertan de madrugada a aprovechar lo que encuentran entre la basura que los brufleños botamos, pero para ellas es una oportunidad de alcanzar ese indispensable arroz y frijoles. Realidades de la Costa Caribe te trae este pequeño reportaje de la situación de estas mujeres recolectoras del basurero de Bluefields. Con lo poquito que ganamos, con lo que se vende, pues hemos pasado. Para sobre medio sobrevivir se ha podido, pues. ¿Qué es lo que hacen? Y eso es lo que nos ha llamado el entusiasmo, que llegamos a punto de organizar, hacer una cooperativa. ¿Cómo se llama la cooperativa? Luz del futuro. ¿Cuántas mujeres conforman la cooperativa? Somos veinticinco, siempre somos veinticinco. ¿Todas ellas hacen turnos en los días? Sí, el turno de hoy es uno y el de mañana es el millo. Yo estoy trabajando por una compañera que no pudo venir. Como pobres, pues, los ayudamos. Digamos, yo pues tengo mis siembritos, ya me ayudo con los bananitos, la yuca. Bueno, algunas que no tienen de qué ayudarse, es duro. ¿Cuántos años usted tiene trabajando aquí? Yo tengo veinte. ¿Veinte años trabajando? ¿Aquí crió a sus últimos hijos? Es descriado, con sustento que recibe uno de las ayuditas de la basura. ¿Usted sabe que no puede dejar de trabajar un día, porque eso significaría no tener alimento? No tuviera, ya hoy soy sola, ya elijo que me acompañe ese pichoncito nada más. Y el otro tiene su trabajito para medio vivir ahí en el pueblo. Bueno, aquí ellas se ayudamos todos, ¿verdad? Acá está recogiendo hierro, botellas, y conforme recogemos poquito a poco, lo vendemos. ¿No tienen un salario fin, un ingreso mensual o quincenal? No, la alcaldía no otorga esa ayuda a todos los que trabajamos acá. Pero con lo poco que se recoge de aquí, sustentamos en la casa, en el hogar. Algunos niños han dejado de estudiar por la falta de recursos. Porque no tenemos la capacidad, ¿verdad? O el bolsillo lleno para pagarle sus colegiaturas, sus útiles escolares. Están demasiado caros y por eso no se puede. Entonces nosotros los sacamos de clase. En este caso, vos como madre, con la recolección que se hace aquí, ¿vos crees que eso es justo para comprar la comida en la casa? Bueno, no lo suficiente. Se compra poco, ¿verdad? Como es poco lo que se gana, se administra en comprar lo poco, lo más esencial en la casa. No se compra la cantidad, ¿verdad? Como queremos o como quisiéramos nosotros. Comprar un quintal o de todo, ¿verdad? No se puede, con costo compramos 20 libras para la semana, ¿verdad? Y moderando los dos tiempos. No se pueden hacer tres tiempos. Una galleta o algo, ¿verdad? Que podamos consumir en el desayuno y ya la cena se hace su merienda normal. Porque está demasiado cara, no se puede comprar el pollo o completar lo que falta de la canasta básica, ¿verdad? Porque aquí no dan ni la canasta básica. Por ejemplo, la alcaldía diera una ayuda, ¿verdad? Que si ya el fin de año, como ahorita en diciembre, se les diera a ellas una canasta básica, una ayudadita, ¿verdad? Dinero en efectivo, si pudieran. Pero no, no se dan estas cosas. Más bien nos ponemos hasta acá de preocupaciones para ver cuánto se puede hacer y cuánto no, ¿verdad? Con lo poco que ganamos. Aquí hacemos que vendemos una cosita. Vendemos, por ejemplo, el hierro primero. De eso tal vez compramos el jabón. Que librita de arroz. Y allí vendemos lo que es aluminio, lo que es cobre. De eso es que se hace un poquito más. Entonces que ya compramos el aceite. Que compramos el azúcar. La obtención de los productos de su canasta básica, ¿es diario entonces? Sí, es diario. ¿Coyol quebrado o coyol comido? Así es. Sino que lo tenemos que apartar de allí para el colegio. Que el colegio pide una cosa, pide otra cosa. Entonces de eso mismo ahí vamos. Que poquito en poquito. Las enfermedades, los medicamentos, ¿cómo lo han podido sobrellevar? Que se va al hospital. Cuando le dan la receta que hay que comprarla. A veces las compramos, a veces nos gustamos para comprarla. Entonces buscamos la pastillita que es más barata para poder solucionar. ¿A usted a qué hora se levanta? ¿A qué hora está aquí? Yo aquí me levanto, por ejemplo, hoy teníamos que estar a las 8. Aquí me levanto a las 4 de la mañana para ayudarle a las chavalas a alistarse. Porque la casa queda sola cuando ellas se van. Yo me vengo a las 8. Llego a las 6. De la tarde a las 5. A veces a las 10 de la noche. ¿Esta situación a usted como madre le ha preocupado en algún momento? Claro, a veces uno se pone que no haya que hacer. Pero si no tiene otra opción, otro empleo, entonces ahí tiene que estar uno. Solucionar. Pedirle a Dios para poder solucionar las cosas. ¿Sabe usted que la canasta básica está redondeando más de los 15.000 córdobas? Sí. Sí, porque día a día uno va a comprar que una libra de arroz ya vale 5 reales más, un peso más. Ahorita el gaje vale más de 500. Está 540 que ya no lo podemos comprar. ¿Qué haces ahora? De aquí mismo llevamos el palito de leña para cocinar porque no lo podemos comprar. Que a veces nos va mal. Hay días que no sacamos nada. Solamente sacamos lo que es botella, dos, tres libritas de aluminio, el cobre. Porque en ese mejor dicho hay días que no le hagan nada. ¿Ustedes trabajan lluvia o sol? Lluvia, sol, de noche porque los tocan dos camiones que vienen de noche. ¿A qué hora en la noche? El primero viene a las 6 de la tarde, el último viene a las 8 de la noche. ¿Y después a qué hora se están yendo? Aquí no hay energía, ¿verdad? No, lo hacemos con foco. ¿No les da miedo que haya un animal o algo? Claro, pero lo tenemos que hacer porque si lo dejamos para el siguiente día no hallamos nada. Hay gente que viene de noche y saca eso, entonces vendríamos a nada el siguiente día. Tenemos que hacer eso. ¿La pandemia de la COVID, cómo la pasaron aquí? ¿Cómo la están pasando? Gracias a Dios la estamos pasando bien. Le doy gracias a Dios porque de nosotras ninguna ha caído con esa enfermedad. A pesar de que están entre la basura y no tienen los insumos de protección. Así es, porque así trabajamos limpiamente, solo con el poder de Dios. Realidades de la Costa Caribe. Hablemos de la canasta básica. ¿Cuántos salarios básicos? Salario mínimo se necesita para reunir para la canasta básica. Ahorita el salario mínimo anda redondeando entre 7.000, 8.000 Córdoba. Que esto es lo que los trabajadores consiguen mensualmente. Para llegar a la canasta básica, ¿cuántos salarios se necesita? Porque en la actualidad la canasta básica anda arriba de los 15.000 Córdoba. Entonces, una canasta básica de lo que trae en productos para la familia, que es el arroz, los vestuarios, los productos, las verduras, todos los granos básicos que se utilizan dentro de la canasta básica. ¿Cómo hacen ustedes? Aparte, tienen que llevar a sus niños al colegio. Actualmente, ¿cómo hacen los niños para estudiar allá dentro de las comunidades donde ustedes están? Porque sabemos que ustedes están aquí en Bluefield, pero están olvidados porque el sector donde ustedes están es como un sector, un barrio, como se le podría decir, está olvidado en Bluefield por las autoridades correspondientes. ¿Cómo hacen ustedes para que sus hijos estudien? ¿Sus hijos estudian? Bueno, la mayoría casi no. Algunos siguen estudiando, pero los que siguen estudiando, ellos, ¿verdad? Acá, para sus útiles escolares no se da, ¿verdad? Ahí se encuentra en la basura. Se encuentra una ropa más buena, ¿verdad? Que se encuentre ahí. Y la lavamos, la echamos en fax. Si tenemos para fax y el cloro y la ponemos, lo mandamos a clase. Hay cuadernos que salen buenos también, lápices que sirven poco, pero se usan. Y con eso ellos asisten a clase, algunos. No todos, porque muchos lo han sacado porque no dan para comprarles su uniforme nuevo, ¿verdad? Como nosotros queremos, sus zapatitos nuevos. Ver a un niño, a nuestros hijos, ¿verdad? Bien vestidos, en un colegio bueno, ¿verdad? No hay, no hay para el acceso, para comprarles eso a ellos. De allí lo de la basura lo ponemos a ellos para que estudien. En imagen podemos observar las situaciones, cómo están los niños con sus madres cuando hacen la recolecta de basura. Podemos observar en imagen que tenemos con el equipo de producción las condiciones de los niños. Sabemos de que estamos en una ciudad y estamos en un país, pues, de que empobrecidos. Y muy pocas personas tienen y llevan el sustento de su alimentación a sus hogares, pues. Entonces, hacemos un llamado a las autoridades para que al menos puedan apoyar a las mujeres, más de 25 mujeres recolectoras de basura, en reactivar sus maquinarias, como hubo un periodo pasado de la alcaldía en el año, si no me equivoco, en el 2008, ¿verdad? Sí. Así es, producción. Sí. En el 2008. Entonces, hacemos un llamado a las autoridades para que al menos de esa forma puedan apoyar a las mujeres recolectoras allá, que puedan activarles su maquinaria y ellas pueden así trabajar un poco mejor y tener mejores condiciones. Sí. Hay personas que tienen más de 60 años trabajando allá en el reciclaje, recogiendo el plástico y la chatarra. ¿Cómo son las condiciones médicas? ¿Cómo hacen ellas? Porque hablamos de personas de 60 años, ¿cómo hacen ellas allá? Bueno, cuando se enferman, ¿verdad?, los adultos, a veces no tienen, ¿verdad?, para comprar el medicamento, está caro, ahora todo, ahora está caro, y entonces a veces nos ayudamos entre una y si no pide ayuda, pues entonces ella se busca su pastillita ahí. Tenemos una comunicación en la línea telefónica. Hola. Sí, lo escuchamos. ¿Su nombre? Buenas noches. Buenas noches. Sí, Antonio. Estoy explicando la trua realidad que están pasando esta gente, ¿verdad? Lastimosamente es la realidad que vivimos aquí en Bruxelles, y no solo en Bruxelles, aquí en todo Nicaragua, pero yo no sé qué pasó con respecto a los candidatos. Los candidatos crecieron y hacen gritos y pompas al momento de hacer esta campaña. No sé, pero creo que no resuelven la problemática de la población más necesitada. Yo tengo entendido que en la alcaldía hay un fondo para los centros sociales, ayuda social. Los diputados, los diputados manejan un fondo anual que se les da en la Asamblea Nacional, cuatrocientos mil mensuales, anual, perdón. Y eso es para ayuda social. Pero que los diputados actuales, que todavía no han entregado, porque tienen que entregar a los nuevos, no he visto a ninguno que haya hecho un informe o algo en donde los está entregando. Porque no los están entregando, se los quedan. Desgraciadamente esa es la realidad. Y se quedan con ese dinero y se olvidan del pueblo que los puso ahí. Y ese es el problema de todas las autoridades. Y por eso vamos a tener tiempo, vamos a tener pobreza. Ustedes que tienen que abrir pobreza. Pero no están así. Debemos de apoyar, sensibilizarnos y sentir el dolor de esa gente. Eso es lo que yo llamo a estas nuevas autoridades que acaban de recibir, a los concejales también. Que solo llegan a hacer una sesión, dos sesiones al mes, se les paga más de mil dólares. Mil dólares, estamos hablando de treinta y cinco mil, Córdoba. ¿Qué no pueden hacer con eso? Yo creo que debieran de ponerse la mano en la conciencia y en el corazón para poder ayudar a estas mujeres. Y a los niños en especial, porque la educación no deben de perderla. La educación es el desarrollo de toda la familia, de toda persona. Muchas gracias por opinar en este nuevo programa que trae La Costeñísima, que ya por nombre de Realidades de la Costa Caribe, porque esta es nuestra realidad. Cómo vive en la costa, cómo vive y cómo pasamos dentro de aquí. Si realmente somos reconocidos o somos olvidados para nuestro gobierno en turno. Esta es nuestra realidad. Tenemos como objetivo dentro del programa dar y conocer nuestra realidad dentro de la Costa Caribe. Háblanos un poco de lo que nos explicaba anteriormente, de cómo viven o qué tipo de condiciones médicas tienen la gente allá de más de 60 años. Bueno, verán, nosotros ahí no tenemos un seguro médico que nos pueda dar la ayuda de los medicamentos. No tenemos esa accesibilidad, pero allá recurrimos a una pastilla en lo que se pueda, lo que podamos lograr en las necesidades de las enfermedades. Bueno, y los adultos mayores, a ellos les cuesta bastante, ¿verdad?, cómo movilizarse, cómo conseguirlo. Entonces, ahí piden ayuda entre nosotras, ¿verdad?, hablamos, somos amigas y ahí estamos siguiendo adelante. Si no es ahí un adulto, es un niño, y ahí va, porque ahí no tenemos ninguna medida de protección, porque ahí estamos expuestos, ¿verdad?, a las enfermedades y a las tantas bacterias que hay ahí en el reciclaje. Sí, entonces, ahí vivimos día con día con eso. Si no es uno, es el otro, pero ahí vamos. Hablando de enfermedades, actualmente nosotros estamos, todo el mundo, de hecho, pues estamos conviviendo con la enfermedad que se desarrolló, el COVID-19. ¿Cómo ustedes han enfrentado la enfermedad de COVID-19? Allí solo con el poder de Dios, porque Él es el único que nos libra, ¿verdad?, de todo, toda esa enfermedad. Gracias a Dios ninguno nos ha tocado, porque ahí estamos también de viaje expuestos a esa enfermedad. Y ahí todo llega basura del hospital, llegan de los que están ahí, ¿verdad?, con esa enfermedad. Y nosotros ahí sacamos los más buenos sin saber, ¿verdad?, que hay cosas más peligrosas que esa enfermedad. Y entonces, sin querer queriendo, ¿verdad?, dijo el dicho, uno ahí va metiendo la pata siempre. Pero el único que nos libra de esa enfermedad es Dios. Gracias a Dios no tenemos esa enfermedad, pero sí vienen otras y otras leves. Porque no tenemos, ¿verdad?, guantes, un ejemplo, para no contaminarnos demasiado, ¿verdad?, mascarillas no las usamos. Ahí estamos expuestos a eso. Botas nuevas ni hablar, porque hay de las que se consiguen ahí, en el reciclaje esas mismas nos enganchamos y seguimos trabajando. No se tiene medida de ninguna protección. Sí. En algún momento, dentro de todo este periodo que han pasado, se ha acercado usted a la municipalidad. Me refiero a las autoridades a decirles, pues, de que los van a apoyar a ustedes con, por ejemplo, con sus útiles de trabajo. Que, como ya hablábamos, eran las botas, la reparación de las maquinarias, los guantes, que son importantes. Porque, por ejemplo, ustedes manipulan, pues, la basura buscando, pues, el plástico, buscando el material, pues, con el que ustedes, pues, van a vender. ¿En algún momento se han acercado ustedes para ofrecerle alguna ayuda? No, bueno, o sea, como dijo usted anteriormente, nosotros ahí en ese barrio estamos olvidados por las autoridades, por los que ejercen, verdad, la autoridad acá en Bluefields. Estamos olvidados, no solo acá, verá, también fuera del país, adentro del país, en otros lugares que ni conocemos. Pero sí, acá en Bluefields estamos olvidados, porque ninguno se ha acercado a nosotros, hombre, tomen esta canasta, tomen esto, útiles para el trabajo, nada, nada. Ninguna ayuda se ha llegado por parte del gobierno o de la alcaldía. Sí, hablamos de que para reunir la canasta básica son 15 mil córdobas, por lo menos. Sí. ¿Ustedes cuánto hacen al día? Nosotros hacemos al día, verdad, hacemos 200, en vez de 100, en vez de 100, en vez de 100 ajustamos, con costo para las dos libras de arroz, en vez de tres. Y entonces solo para el consumo de dos días o un día, nada más. Pero, ¿la venta la hacen diaria o lo hacen eventualmente? Por ejemplo, eventualmente, por ejemplo, hoy venden, mañana no venden. Por ejemplo, este grupo vende, que por ejemplo, el grupo B, por ejemplo, así. Sí. Y hay un grupo A, ¿o venden diario? No. En veces no vendemos por lo que no se alcanza, verdad, no logramos hallar la cantidad de chatarra, la cantidad de hierro o cobre. No se halla, verdad. Entonces, nosotros lo recogemos poquito a poco, unas dos, tres libras, cuatro libras, en vez de ocho libras, y lo más caro que hay es el hierro. Sí. Sí, lo más, este, por lo menos a la semana, en vez de a los 15 días, sacamos lo más, lo más, son 600 pesos. Y con eso se compra un poquito, unas 20 libras de arroz, en vez de no vendemos nada, en vez de no se haya nada. Y entonces no, esos días que no se hayan, no hay para el día siguiente, o no hay para el desayuno, no hay nada. En la entrevista, ustedes nos explicaban que esta era una sobrevivencia, porque, por ejemplo, en una de las entrevistas que nos hicieron, era de que antes ustedes recolectaban más plástico. Sí. En más chatarras recolectaban, pero ahora les llega menos. Bueno, tal vez pueda ser por los puestos que hay, porque antes, por ejemplo, no se miraban en los barrios en compra de chatarra, compra de plástico, pero sabemos que es una sobrevivencia por la situación que está pasando la municipalidad en nuestra costa caribe. Sabemos que es una sobrevivencia, pero ¿cómo hacen ustedes en este caso, pues, de que no le llega la misma cantidad que esperan? Bueno, lo poco que llega, verá, este, lo guardamos y lo almacenamos, ¿me entiendes? Poquito a poco, poquito a poco, recogiendo una cantidad que se pueda vender a un precio más accesible, por lo menos 100 pesos o 200 pesos. Pero no se saca, verá, para una semana. Sí, ya para ir cerrando el tema, pues, que nosotros nos sentimos muy motivados en reconocer la labor que ustedes hacen, aún así con la alimentanza que ustedes tienen. Ya para ir cerrando, ¿qué ustedes les piden las autoridades que están al frente de los puestos aquí en la costa? Bueno, nosotros, bueno, en nombre, verdad, de la cooperativa Luz del Futuro, pedimos, verdad, que compongan los camiones, que, o que busquen uno nuevo y nos lo, nos lo, nos lo regalen, ¿verá? Para que así llegue el material en buen estado o más rápido, ¿verá? Porque ahí se tiene que esperar dos, tres horas, cuatro horas y esperamos muy de mañana ahí, con hambre, qué sé yo, sin desayunar, nada, para poder esperar. Debe hacerse llegar o focalizarse en este tema, porque estamos en un sector, pues, que, por ejemplo, algunos de nosotros o aquí dentro de, pues, en, pues, en, donde ustedes están ubicados, el sector más empobrecido, pues. Sí, en, cómo ustedes hacen para ir a comprar, porque sabemos que no tienen, no tienen ventas cercas, pues, en, qué, qué tipo de peligro ustedes incurren, tienen luminaria, porque sabemos que este tema es amplio, pues, porque tiene, tiene mucha demanda, pues. Pero, ¿cómo ustedes hacen? ¿Tienen suficiente luminaria o tienen suficiente acceso al momento de que ustedes se dirigen a su casa para ir a darle el pan de cada día a sus niños? ¿Cómo ustedes hacen con este tipo de peligro o no tienen peligro o sí tienen peligro cuando van a buscar ese, ese, esa, esa canasta básica o ese librita de arroz que ustedes salen a la venta? ¿Qué, qué, qué tanta distancia tiene que tener, tiene, pues? Bueno, este, ahí, verdad, nosotros corremos bastantes riesgos y peligros, porque nosotros, de lo que llevamos del reciclaje, nos hallamos arroz, que se, salen buenos algunos, nosotros de eso, un bananito, que se yo, salen bastantes cosas de alimento, entonces nosotros lo cargamos, en vez de ir a las seis, siete, ocho, eso está oscuro, eso está de viejo y oscuro. Por eso hoy pido a la alcaldía, ¿verdad?, que ponga iluminarias allá en el basurero, busquen cómo poner la luz, cómo poner la calle, que está en mal estado, si hasta ahí arriba, ahí ustedes andaban y son testigos, ¿ah?, de que no hay iluminarias. Allí nosotros con focos, ahí escarbando, buscando, ¿verdad?, lo que podemos llevar buenos a la casa. Ay, de noche no se puede, porque todo está oscuro, ay, todo está feo, la calle, peligra uno irse a un hoyo, porque hasta fregando la calle están. Sí, sí, ustedes, por ejemplo, ¿a qué hora llega el primer camión de recolector de basura? Llega a las seis de la mañana, nosotros tenemos que estar antes de que llegue, muy a las cuatro, a las cuatro y media, lo más tarde, nosotros tenemos que estar ahí el grupo, el grupo del día, y si no se anexan otras, que necesitan también para ir a buscar también lo mismo, lo poco que sale para llevar a la casa. Un mensaje desde los micrófonos de Radio La Costeñísima, un mensaje que tú quieras dar a las autoridades que te están escuchando en este momento, a la población, a la audiencia de La Costeñísima que nos escuchan en este momento. Bueno, a todos, ¿verdad?, aquellos que nos escuchan, a través de esta radio, ¿verdad?, pedimos que se pongan, ¿verdad?, la mano en la conciencia, porque hay muchos que ganan y que dan las ayudas y se quedan con las ayudas, ¿verdad?, que le brindan a la ciudad de Bluefield. Necesitamos nosotros guantes, necesitamos herramientas, botas, hombre, algún traje, ¿verdad?, para no contagiarnos, la iluminaria, hombre, la confusión de la calle, todo esto necesitamos, una ayuda para nuestros niños que puedan asistir al colegio y algo, ¿verdad?, que nos den, ¿verdad?, para medio sobrevivir, una ayudita en efectivo, o si no, si no pueden, ¿verdad?, alguna comidita ahí que puedan llevar, allí porque hasta en veces al mediodía uno está con una gran hambre y no hay nada que comer, en veces no cae nada. Sí, de los de allí uno recoge, ¿verdad?, para comer. Hay cosas que salen buenas, hay gente que botan el pollo, ya aunque ya esté medio frío, ya lo botan, hasta empacado llega en veces. Y de allí nosotros en veces viene revuelto en tanta cosa y uno lo saca y lo que puede llevar, bueno, se lo lleva, lo que no lo deja. Sí, entonces pedimos, ¿verdad?, esa ayuda a todos los que sí, ¿verdad?, tienen cómo responder, por lo menos la alcaldía, ¿verdad?, que se ponga la mano en la conciencia, ¿verdad?, para que pueda ayudarnos a nosotros que nos tienen olvidados ahí, nos tienen botado, ¿verdad?, no se tocan la mano para ir a echar un vistazo allá al reciclaje, porque necesitamos bastante. Allí no le puedo decir, no me alcanzan las palabras para decirle necesitamos, no necesitamos porque sí necesitamos bastante. Es demasiado. Que si pueda darse una vuelta, pues, que vaya a comprobarlo por sus ojos, sí, porque hay bastante necesidad allá arriba en el 19 de julio. Hay muchos que pican piedra, no tienen un recurso, un recurso no solo nosotros, no tenemos un seguro, no tenemos de qué echar mano. Si no es por ese trabajo, no estamos, ¿verdad?, en otro y tenemos que hacerle, porque no tenemos otra ayuda. Muchas gracias a Daniel González por estar aquí en el estudio de La Costeñísima, en el programa Realidades de la Costa Caribe, porque esta es nuestra realidad. Esta es la realidad que vive la costa en diferentes temas. Sabemos que este tema es muy amplio y el programa, en su primera edición, es de media hora. Sabemos que tenemos mucho por abordar. Te agradezco por estar aquí diciendo las necesidades que ustedes tienen allá y en ningún momento, pues, están, por ejemplo, pidiendo. Lo único que están diciendo es que al menos se le componga el equipo que ustedes trabajan y que la alcaldía o las autoridades, pues, le den en sus utensilios, pues, para que ustedes hagan, dentro de su cooperativa, que ustedes hagan un trabajo mejor, pues, y puedan llevar ese sustento a sus niños, pues, y a sus familiares, pues, niños que están allí, que miramos ahí en nuestro reportaje, en nuestras imágenes, niños que están exponiendo su vida. Y sabemos, pues, de que hay muchas necesidades dentro de la Costa Caribe, pero esta es una realidad que es la que nosotros vivimos, pues, y no nos podemos olvidar de ustedes dentro de lo que estamos aquí. Nosotros, como la costeñísima, le agradecemos por habernos dado la oportunidad a las mujeres que estaban ayer, pues, que nos dieron su entrevista. Le agradecemos por darnos esa hospitalidad, pues, y recibirnos con mucho cariño y afecto, pues. Y estas son las realidades que vive la Costa Caribe. Nos escuchamos el próximo martes a las 5 de la tarde, de 5 a 5 y 3 de la tarde, en esta misma estación, la 101.3 FM de la Costeñísima. Muchas gracias, muchas gracias, Adania, por estar aquí. Gracias a ustedes, ¿verdad? Y son verdad, este, la costeñísima, ¿verdad? No se olvida de nosotros, los que estamos allá. La felicito, ¿verdad? Porque es el primer programa que se ha llevado a cabo, ¿verdad? Y sigan adelante, porque es bueno ver las necesidades y que el gobierno y la alcaldía se dé cuenta, ¿verdad? Y que no cierre los ojos a estas necesidades que se está viviendo en Bluefield. Muchas gracias, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Y seguimos con la programación de la Costeñísima. Nos escuchamos el próximo martes a las 5 de la tarde, en esta misma estación. Realidades de la Costa Caribe Realidades de la Costa Caribe Realidades de la Costa Caribe Un programa que busca exponer las necesidades, prioridades de la población caribeña, sus condiciones y forma de vida, que deben ser atendidas por las autoridades. Buscamos generar opiniones a través de nuestras producciones. Esto fue Realidades de la Costa Caribe Diversidad, Cultura, Multietnico Realidades de la Costa Caribe Realidades de la Costa Caribe